Ya el fraude electoral es delito grave y no se tiene derecho a fianza, esto por lo que pueda suceder en las elecciones que están en curso, que se sepa que no se permite el fraude electoral en ninguna de sus expresiones, compra de voto, entrega de migajas o dádivas a cambio de los votos, utilización del presupuesto para favorecer a partidos, a candidatos. Si ustedes le ayudan a Arturo, nosotros desde México en el presupuesto vamos a ayudarle a Aguascalientes, si ustedes ganan Aguascalientes nosotros le vamos a ayudar a Aguascalientes. Utilización del presupuesto para favorecer a partidos, a candidatos, todo eso es delito grave y existe la fiscalía electoral. Gracias.